Cabe destacar que la entrega de anteojos se realiza en el marco de una iniciativa del gobernador de la provincia de San Luis, quien dispuso que a través del Ministerio de Salud se efectúe de manera totalmente gratuita, en un primer momento, la evaluación por el médico oftalmólogo de los alumnos de las escuelas mencionadas, y en una segunda instancia, la que hoy nos congrega, la provisión sin costo alguno de lentes a todos quienes lo requieren. La ejecución de la campaña del Veo Bien para niños, niñas y adolescentes es una apuesta más de nuestro gobierno provincial por la salud pública. El gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Salud, implementa un plan estratégico de atención primaria de salud visual, con especialistas en oftalmología, destinada a niños de hasta 16 años. El gobernador Alberto Rodríguez Sá, ocupado en la salud y bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, proporciona los medios para garantizar la plena vigencia del derecho a la salud. La campaña denominada Veo Bien, dependiente del programa Medicina del Interior, tiene como objetivo, la detección precoz de patologías de la visión, logrando de esta manera, brindar tratamientos y respuestas inmediatas. El Ministerio de Salud provee los anteojos necesarios, en forma totalmente gratuita, y en casos de mayor complejidad, que requieran de una intervención quirúrgica, se gestionará la misma. El trabajo comienza con una visita del equipo de salud visual a las escuelas de la provincia, y se divide en varias etapas. Una primera prueba de agudeza visual, la prescripción de anteojos para aquellos niños que se les detecte alteraciones visuales, y una tercera etapa que incluye cirugía o tratamiento de alta complejidad. Esta campaña que se llama Veo Bien, que es una iniciativa del Gobierno y del Ministerio de Salud, que viene recorriendo todo el interior de la provincia, ya este es el segundo año consecutivo, y bueno, esta campaña tiene como objetivo detectar precozmente alguna alteración visual en los chicos en edad escolar. Los controles oftalmológicos son muy importantes a toda edad, pero bueno, nosotros apuntamos con esta campaña a los chicos en edad escolar, con esto de oportunamente detectar algún problema y poder dar un tratamiento, y de esta forma mejorar su calidad de vida y también su rendimiento escolar. Así que bueno, agradecerles a todos, como dije recién, los papás que siempre nos han acompañado, y a los docentes que siempre nos reciben también muy cálidamente.